No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su huella con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí vivió Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos No pases por esa banca, que ahí me quiere el recuerdo Vete rodeando vereda, no pases porque me muero No pases por tantos pueblos El Cristo de la montaña, el cerro de la cubierta Consuelo de los que sufren, adoración de la gente En el Cristo de su montaña, el cerro del cubierta Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato No pases por tanto, ay, me quiero pensar ¡Adiós!